Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Yo, yo, yo. Jio, Jio, Jio. Jio, Jio, Jio. Jio, Jio, Jio. Jio, 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 Jio. Jio, 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 Jio. Jio, Jio, Jio. Jio, 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 Jio. Jio, Jio, Jio. Jio, Jio, Jio. Jio, 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 Jio. Jio, 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 Jio. Jio, 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 Jio. Jio, 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 Jio. Jio, 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 Jio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo, I got 30. I had 30. Before he made it. I got 30. 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 ¡Gracias! 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 Hola a todos, este es Devin Brown, uno de los head de básquetbol operaciones con la España Showcase en Zaragoza, España. Estoy aquí en la gym, la OVC Alfinan Gym, y básicamente todos los jugadores just checked in. Tenemos todos los jerseys, tenemos los rosters que están haciendo, están practicando hoy. Tenemos 10 horas de practicación, mañana el juego de exhibición y luego vamos a ir live. Y'all have to be professional, because sometimes you only get one chance. Y'all got to take advantage of this, y'all are in Spain. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Easy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!